...nuevamente, y redescubre muchas cosas de una personalidad del tango que se le ha mencionado mucho, Paquita Bernardo, Paquita Bernardo, Romando Pugliese la mencionaba cuando hablaba de sus comienzos tocando en una orquesta, se hablaba de Villacrespo, hubo otros documentales o pequeños o breves semblancias sobre su vida, se hizo hasta inclusive una ficción en televisión, pero la llegada de este documental a Paquita lo que viene a poner en valor es lo que se puede rescatar en testimonio y en documentación a tantos años del fallecimiento de Paquita. Pensemos que vivió 25 años, desde 1900 a 1925. Entonces, el Gladys reconstruyó esa historia con los elementos que tenía, con los testimonios que pudo realizar, y es realmente el documental también un acervo de investigación para todos aquellos que quieren empezar a conocer quién era Paquita Bernardo. También agradecer a los familiares de Paquita Bernardo, quienes están presentes hoy, y a quienes durante tantos años han conservado la memoria de Paquita, una carta, una foto, un recorte periodístico. Eso es necesario porque gracias a eso también podemos ver lo que hoy estamos compartiendo aquí. La Paquita, entonces, bienvenidas y bienvenidos a la Academia Nacional del Tampo. La Academia Nacional del Tampo que venga, vamos a conversar un ratito con Gladys. Gladys Gacerón, la voy a presentar antes de que venga. Es documentalista, es directora de fotografía, es licenciada en cine documental en la Universidad Nacional de San Martín, diplomada en fotografía artística, maestrada en estudios de imagen y archivos fotográficos. Sus fotografías han sido parte de diversas exposiciones, tantos colectivas como individuales. Escribió y dirigió a Cray al 900, la Paquita, y fue elegida para participar en el Bafisi, la Paquita, el Festival Mundial de Tango en el 2022. Y todos los hombres del mundo fue seleccionada en el FICU de Argentina. Participa constantemente en la Academia Nacional en correspondencia con Salamanca. Y hoy la tenemos con nosotros. Le agradecemos muchísimo a Gladys Gacero que, por favor, se acerque. Y así podemos conversar con nosotros. Y me voy a preguntar, ¿cómo fue que hiciste esta elección de pensar en Paquita para hacer un documental? Bueno, de todo, gracias por venir, por interesarse en el trabajo, en la historia de esta música. Creo que lo primero yo, particularmente, mucho. Bueno, yo siempre cuento que fue de una manera nazarosa. Una de las sobrinas nietas, esa amiga mía, fue a Artele Juntas. Murió con la tía y se encontró con este material y me dijo, ¿qué te parece? Dice, es un documental sobre ella. Y yo la conocí, conocí la historia de Paquita como primer batallonista o mucho más. Le pregunté, ¿por qué te parecía que era un documental? Y ella me dice, ¿no te parece que una mujer que en los años 20 tocaba en un cartonión, que es un instrumento que necesitas abrir las piernas para ejecutarlo? ¿No fue una transgresora? Y bueno, sí, con solamente eso me convenció para que empezara a investigar. Y bueno, y ahí fue como que, la única manera que tenía era que ella era cuatro fotos, una partitura y acá mucho más, así que empezara a reconstruir toda la historia. Y bueno, como siempre, agradecer a la familia de dos sobrinas directas de Paquita en la sala, y María Romano y María Luisa, Bernardo, el apoyo, el condicional y todo lo que es importante para uno, que es justamente la memoria familiar, la historia de su vida. Claro, es muy interesante esto que vos planteás como metodología de recolección de material, porque te encontraste con poco material, y con un material que proviene de la historia o de la herencia familiar. Eso nos cuestiona a nosotros, digamos, posicionándonos en un lugar de memoria cultural, en un lugar de vacío en relación al patrimonio cultural. Porque Paquita, después de ver esta película, uno lo pone en, como acá vemos en el museo, una recorrida histórica de todos los tangueros que construyeron y las tangueras que construyeron el tango. Entonces, en función de ese lugar que a ella le corresponde en la historia, para vos, ¿cómo fue reconstruir ese material? ¿Lo reconstruiste con la memoria? ¿Y después qué tuviste que utilizar como metodologías de recolección de este patrimonio? Mira, creo que nos dejamos casi nada por hacer, ¿viste? Primero, lo googleamos, vimos que en YouTube había hecho un mural, entonces, me contacté con la artista plástica, que está acá, y, bueno, ella me dijo que había estado consultando a una historiadora, y, bueno, con ella es como que me dio el marco histórico, ¿viste? Desde ese momento, estuvo ella, y de ella como representante, como vecina, como nativa de un villacrespo que se estaba creando, a partir de la creación del barrio y de la creación de las fábricas que se fueron fundando, instalando alrededor del Arroyo Maldonado, y de ella como, que a partir de su evolución en la música, decide tocar la historia, a la música de su lugar. Es muy interesante, para mí fueron impactantes las imágenes de un villacrespo que no lo tenemos permanentemente en la memoria cultural, ¿no? Un villacrespo de obreros, un villacrespo que está alejado, dice el documental, de lo que significaba el centro. Hoy, Villacrespo es parte de lo que consideramos el centro también. Y instala a esta música como bien parte del contexto. O sea, ella es una música situada, una música que decide tocar a su lugar de inserción. Donde sabemos que en esa época, lo dice el documental, el tango no era la música académica, o la música valorada, o la música tango argentina. Era una música que estaba como en los suburbios, en los márgenes. Entonces, esta cuestión que vos remarcaste y nos traes a nosotros como espectador, la verdad que es un contenido que agrega a la película, ¿no? Porque no es solo la vida de Paquita, sino la vida de Paquita en el contexto donde ella desarrolló su música. Y eso lo hace más importante, ¿no? Porque ella lleva al centro, a las comunidades del centro de la ciudad, la música de su lugar. No toca otra cosa, toca lo que ella escuchaba. El tango, que es una música que nace en las orillas de la ciudad, era en Villacrespo, uno de los lugares donde se escuchaba y se bailaba y se tocaba. Y esa es la música que he llevado. Y en función de la música, que ya es muy interesante que Paquita no fue la intérprete, fue una creadora de música, tuvo su propio sexteto, que no era común para la época. Vos elegiste al tango Soñando como leitmotiv de la política, de toda la película. ¿Qué es lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿Me gustó? Bueno, era uno de los que podía escuchar, uno era ese, pero era más cara, me gustó más Soñando. Y bueno, sí, lo utilicé como leitmotiv y leitmotiv. Entonces, para conocer algo de música, es que se va escuchando en distintos modos, ¿no? Más clásico, más arrabalero, más cachengue, escala mayor, escala menor, por eso, bueno, todo eso se lo pedí a los pandanianistas que lo ejecutan para que marque con un solo tema los distintos momentos de corto. Sí, eso me pareció muy interesante. La decisión estética tuya de contarnos en un tema que atraviesa toda la película, también en la sonoridad construís la historia del tango. Entonces, me parece un recurso muy valioso, muy interesante, y por eso te queremos agradecer que estés con nosotros porque no solo queremos visibilizar a las mujeres del tango, a las que han hecho el tango y que no están hoy en este museo, sino a las que hoy realizan el tango. Queríamos traer otro contenido cultural, como este documental, para que se visibilice y también conocer a quién lo realizó, que también es una mujer y tiene una perspectiva de mujer. Entonces, contame qué es hacer cine como mujer y elegir La Paquita. Sí, lo que pasa es que a veces son cosas que se van dando, pero no lo pensás. El equipo técnico... Bueno, acá está Sofía, que es parte del equipo técnico y que participó... Levantá la mano, Sofía. Bueno, que participó a la par mía de pensar, de cómo pensar el documental. Bueno, nosotros también no sabíamos cómo era La Paquita, si realmente era una buena música o no. Bueno, que sea la primera música, que sea una... Aparte, después nos vamos enterando, que ella era directora de un sexteto, de los cuales los otros cinco eran hombres, que ella compuso, y que grabábamos dos temas ardeales, pero todo eso fue a posteriori, por investigación. Y bueno, el equipo, en su mayoría, eran mujeres y las entrevistas son todas mujeres. Pero no es una cosa que tenían que hacer mujeres, por el cual sucedió, porque bueno, de repente... es así. Pero no hubo ningún hombre que... no por ser hombre, sino por la serie. ¿Y cómo hiciste para hacer la película, concretamente? ¿Tuvo financiamiento? ¿Tuvo apoyo? No, lo hice en el marco de la recursal licenciatura en la USAM, con equipos de la USAMI propios, y todo... todo... cero presupuesto. Cero presupuesto. Y la vida de la película posterior a la primera presentación, contanos qué pasó con el recorrido que viene haciendo. Sí, muy... este... muy raro todo, porque donde yo la presenté, los festivales, no... no interesó, y... y de repente, este... una posibilidad de que se empezara a difundir en el exterior, y me pidieron que hiciera... que hiciera sus títulos en el exterior. Y bueno, y ahí empezó a hacer su camino sola, con los seminarios en Alemania, hay como nichos de divulgadores de tango en el exterior, en Florencia, en Portugal... y entonces, este... se empezó... empezó a recorrer ahí, me subieron en Facebook, y de ahí lo meten en Salamanca, y... le pasó a... le meten en Salamanca, y todos ellos le llaman a los que participen. Este... y después... acá, vamos a ver, salió en el diario, una cosa que no tenía nada que ver con Paquita directamente, y empezó a recorrer los circuitos cerca de Argentina, pero primero empezó... se conoció más en esos nichos que hay en el exterior, ¿no? porque de repente hay películadores que tienen 20 perseguidores, entonces... lo que es el jamón, o que... ¿cómo es eso? ¿qué 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 es eso? Sí, me quedo pensando, ¿no? en... en la situación de cómo se hizo la película, que contó con los recursos de la universidad, pero sin financiamiento para la cantidad de trabajo de investigación que representa, porque todo lo que vos fuiste haciendo, de acercarte... bueno, tenías un lazo con una amistad... Sí, sí. de familia... Sí, no, pero bueno, y después... ese compromiso, y la buena voluntad, y el laburo, y el talento de... de compañeros, ¿no? de la universidad. Y la parte musical, que se orquestó... el tango... Sí. ¿cómo lo fuiste resolviendo? ¿también es parte de la universidad? Claro, el asunto era que... me ha ocurrido de que, bueno, un tango que no se escuchaba, estaría bueno que lo toquen, este... jóvenes, contemporáneos, y crear un arreglo, como si fuera... ejecutado ahora, ¿no? cuando... las guitarras de Gardel, sino como se sonaría ahora. Y... bueno, de repente... es decir... orando la piedra, conseguimos llegar a Ramiro, a Ramiro Gallo, y... que es... profe del Centro de Música... Argentina no usada. Y... y... bueno, le interesó, porque justamente es un tema que no era conocido por los alumnos, y lo utilizó en una materia que es espacio creativo, y... como... se le puso la currícula de una materia de él. entonces... todos los chicos han... participaban, porque... son 26, hay... de todo, hay... para imitar, la bandoneón, piano, viola, violín, clarinete, trompeta, este... y... cada uno aportó, y aparte... interesado y queriendo participar, porque no aportó a nadie, no... este... Hubo dos aspectos, un aspecto de interpretación individual, que la bandoneista también es alumna de... sí, de otro lugar. No, no es de... es de la usanta, porque también, el caso de la elección de... de Susana... de Falun, eh... también fue... azarosa, estas son esas cosas... yo estaba buscando a otra chica, y... me faltaba la clase, me dije, acá, ya que vaya, este... toca la bandoneón, no sé, corrimos, y... y entonces le dije, mirá, estoy haciendo por... un documental, y solo a Pequita Renardo, y a la salida, y a la jugura, era la bandoneonista de ahora, ¿no? Y... ella me llamaba de Pequita, y yo decía, mi abuela era... en banastica de Pequita, y yo tomé el niacán, porque... mi abuela... este... tocaba el bandoneón, y yo tengo el bandoneón de mi abuela, y yo no... no me la puedo buscar nadie más, porque vos ninguna, pero bueno... así que... este... fue así. Resuelve esa fe de... causalidades, que se le dan, que... que justo estaba ella, que estaba la otra, y... este... eh... eh... y bueno... entonces también lo tengo muy comprometido con... con nuestro proyecto. Sí, a mí me pareció muy interesante también, ese... ese trabajo que hiciste en el documental, porque nos aporta la visión individual, digamos, la interpretación... eh... solo del bandoneón, y por otro lado, la orquestación, que en sí, eran dos aspectos de la vida. El asunto también es la... lo que le pasa a la... a ella ahora también, a la chica que toca el bandoneón, que le... que la contratan y le dicen, a vos te vas a venir a mirar, no a tocar... no, a ver cómo tocas, podés tocar cualquier cosa, y eso pasa ahora... este... fíjense que recién hoy podemos deconstruir, y ponernos a pensar, acerca de esas situaciones, de que a una mujer, todavía se escucha que le digan, no te van a ver a vos como tocas, si no te van a venir a ver por ser mujer, ¿no? eh... pero hoy lo podemos decir, en esa época no se podía decir, ni deconstruir esos discursos, hoy, podemos eh... decirlo, y de hecho, Paquita es levantada como una bandera, feminista, hay pintadas en... en... por Villa Crespo, que está en violeta, Paquita, no sé si viste, se sabe... eh... y es levantada como una bandera, de empoderamiento, porque la verdad, para la época, ubiquémonos en... ella murió en 1925, eh... era una época donde la mujer, realmente, no tenía visibilización, y ella es relevada, eh... yo la encontré en un estudio, en una investigación, en la biblioteca del Ministerio del Trabajo, que es... es un estudio sobre los artistas, cómo cobraban los artistas, era... y hay un... hay un apartado pequeño, sobre Paquita, y en esa época, una mujer no podía tomar la decisión de trabajar, tenía que ser autorizada por el padre, o... por el marido. entonces, entonces, pensemos, esas palabras que dice, en principio, el documental, que son traídas por la familia, que dice, ella era una transgresora, eh... hacía lo que la niña dictaba, ¿no? como que tenía realmente una fuerza... una personalidad... una personalidad importante. Igual vos me decías que, hay otras también contemporáneas, que por supuesto, no llegaron a ser nombradas, ¿no? Sí. Hay otras abandonoritas, en la historia del tango, que... solo fueron nombradas en su época, pero... que no contamos... de Paquita, directamente, no se cuenta con registros de ella, tocados por ella. No hay ningún registro. Sí, eso es lo que... quizás, por ser mujer, no... este... no tuvo esa posibilidad, no me permitieron llegar a... pero... hubo hacer un montón de cosas, pero no puedo grabar, entonces, no se la escucha... o sea, puede escuchar ella. Pero también, en este momento, como bien dijiste vos, este... de revolución femenina, es... este... una bandera para... para las mujeres, para todas nosotras, este... de... de... de perseverancia, es una mionera, es una de las mioneras. Bueno, te agradecemos mucho, Gladys, por este... momento, por esta charla, por contarnos el adentro de... de cómo se arma un documental, cómo se llega a armar ese... ese rompecabezas, y... la verdad que... eh... yo estoy muy conmovida, y muy contenta, porque la llamé, la llamamos, y nos dijo, sí, voy, sí, voy, voy a pasar la película. Así que, este... estamos muy contentas. Y... acompañarla, este... la película... sí, 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 sí. sí, 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 Gracias.